Muchas personas empiezan a entrenar calistenia en casa por dos motivos principales. El primero es la disponibilidad y el tiempo. No todas las personas tienen el mismo horario y tienen las mismas actividades que hacer a lo largo de un día y de una semana. Y la segunda es la suscripción mensual que tienes que pagar en el gimnasio, el dinero, que te lo puedes ahorrar si entrenas en casa con el material que tengas por aquí. De hecho, hoy te voy a ofrecer una rutina de cuerpo entero para desafiarte si eres una persona que quiere empezar en la calistenia y es con simplemente el material que tengas por casa. Ya te digo, una mesa, una silla, el suelo y si tienes algo de material extra, te puede venir mejor para conseguir tu objetivo y además también te voy a dar opciones para ello. Para entrenar por casa hay que tener una habilidad y es la de ser creativo. Si tienes bricks de leche, mochilas con peso, que estén cargadas con libros, pues te puede servir para alastrar algunos ejercicios básicos si ya tienes cierto nivel. Además, alguna viga también te puede servir para hacer dominadas. Asegúrate que esté estable y puede soportar bien tu peso, también te digo. La rutina va a consistir en hacer 7 ejercicios que impliquen grandes grupos musculares, multiarticulares y vamos a descansar un minuto entre cada serie. ¿Cuántas series haremos de cada ejercicio? Pues de 2 a 3 series, en función de vuestro nivel y de vuestras capacidades físicas. El primer ejercicio son las flexiones. Un ejercicio efectivo si queremos ganar fuerza en el pectoral, en el tríceps y en el hombro. Además de ganar fuerza funcional y estabilidad en lo que es el núcleo del cuerpo, en el core. ¿Cómo se hace este ejercicio de la forma correcta? Pues para implicar tanto el pectoral como el tríceps, a partes iguales, vamos a llevar las manos a la altura de nuestros hombros. La distancia va a ser la distancia de nuestros hombros. A continuación, las muñecas tienen que estar también por debajo de los hombros. Y luego vamos a continuar bajando de forma inclinada y llevando los codos pegados al torso. De esta forma no nos vamos a lesionar el manguito rotador. Más cosas, si te cuesta hacer una flexión normal en el suelo, puedes hacerla o bien de rodillas o de forma inclinada. Sobre una pared, sobre igual una mesa como esta, una mesa, una silla, algo que suponga una inclinación para que reduzcas el porcentaje de peso que mueves y te sea más fácil hacerlas, las repeticiones. Porque vas a moverte en 10 repeticiones. Si te es muy fácil una flexión estándar, llegar a 10, es hora de que tus pies los pongas sobre altura. Sobre una mesa, sobre una silla, sobre el sofá. De esta forma también vas a implicar un poquito más trabajo del hombro delantero. El segundo ejercicio es el remo australiano. Lo haremos para fortalecer nuestra espalda, hombro posterior, bíceps y antebrazo. Además, empezaremos por la variante más fácil, que es con las palmas de las manos mirándonos hacia nosotros, para implicar más trabajo del bíceps y que nos ayude más a subir el remo. El remo lo podemos hacer en una mesa o en dos sillas. La técnica correcta del remo consiste en llevar los codos pegados al torso al subir y el pecho va a ir hacia arriba juntando las escápulas, los homoplatos. De esta forma protegeremos el hombro, que es el grupo muscular más lesionado, la articulación que más daño se hace y lesiones tiene. Así que es imprescindible que la protejamos. Además, con este ejercicio vamos a poder corregir nuestra postura de chepa o hombros adelantados, ya que nos tiende a rotarlos externamente, a diferencia de ejercicios como las flexiones o los fondos. Además, en caso de que tengáis una bancuerna, podéis hacer remos unilaterales, que quieren decir que vas a usar un lado del cuerpo, un lado de la espalda para trabajarlo. En este caso, podemos hacer remos partiendo desde esta posición y hacemos una trayectoria que sea una parábola, es decir, en forma de arco. No tenemos que hacer esto, subir hacia arriba, sino partir de una posición un poco adelantada y llevar nuestra mano hacia la cadera. El tercer ejercicio son las sentadillas. Ejercicio de miembros inferiores para fortalecer lo que son los cuádriceps, los glúteos, los gemelos y también el núcleo del cuerpo. De esta forma es un ejercicio muy funcional que nos va a servir para nuestro día a día. También vamos a potenciar esa quema de calorías y el desarrollo completo de nuestra musculatura. La técnica correcta de las sentadillas consiste en sentarte imaginándote que te vas a sentar en una silla imaginaria, flexionando la cadera y las rodillas hasta un ángulo de 90 grados. La espalda la mantenemos recta, evitamos también que el talón se despegue del suelo y una vez tenemos eso encendido, extendemos la cadera y apretamos el glúteo arriba. Es una técnica sencilla y si 20 repeticiones te supone un esfuerzo de un 5 o de 10, tienes que empezar a hacerlas con lastre. Así que puedes añadir carga extra, como por ejemplo mancuernas, si tienes por casa, a lo largo de tu cuerpo vas a bajar y las mancuernas simplemente las vas a tener apoyadas en las manos. No vas a tener que asobetarlas desde aquí, pero en caso de que le quieras subir el nivel, sí que puedes cargar una mancuerna con más peso y esa mancuerna te la subes hasta el pecho y vas a hacer el mismo ejercicio pero con la carga delante. Entonces vas a meter un poquito más de foco al cuádriceps. Ok, si no tenemos esto no pasa nada porque también podemos usar una mochila, la llenamos de libros, de sacos de arena, lo que tengamos por casa que supone un peso y esto ya sería un esfuerzo más intenso que hacerlo sin nada. Además tenéis que ser creativos y incluso podéis usar cualquier cosa que tengáis por casa sujetándola paralelo al suelo. Cuanto más alejado esté de vuestro torso pues tenéis que tener en cuenta que va a ser más difícil y vais a empezar a involucrar más el hombro. Además si queréis involucrar el hombro también hay un ejercicio súper completo que es hacer una sentadilla y subir la carga hacia arriba. Muy completo y muy funcional también para el día a día, así que apuntároslo. El cuarto ejercicio va a ser específico de core del núcleo del cuerpo y si bien con este trabajo no vamos a conseguir desarrollar la musculatura, no va a ser el objetivo, vamos a potenciar lo que es la estabilidad y fuerza de la zona del tronco. Así que es muy importante con este trabajo estático de Hollow Body Rocks. Vamos a hacer una posición de barca, mantenemos el lumbar pegado al suelo, muy importante para trabajar la zona abdominal correctamente y la primera progresión sería llevando los brazos hacia el techo con la rodilla por encima de la cadera. La siguiente sería llevando los brazos más alejados de tu pecho, añadiendo más carga y la siguiente ya sería alejando tu rodilla del pecho hasta extender la rodilla por completo. No hace falta que lo hagas, pero cuanto más alejada pues más carga también vas a añadir y más complicado va a ser el ejercicio. Lo vas a fortalecer muchísimo de esta manera y vas a tener el abdomen como una roca. Ya verás, abunda de 30 a 40 segundos y la sensación de quemazón si mantienes bien el lumbar pegado va a ser brutal. El quinto ejercicio son los fondos de tríceps, un ejercicio global que contribuye al fortalecimiento y al desarrollo del tríceps, la parte posterior de atrás del brazo. Lo haremos en una superficie como una silla, un banco, un sofá incluso porque tendremos que apoyar nuestros brazos por detrás de la espalda a una anchura más o menos similar a la de los hombros y desde esta postura con las rodillas flexionadas o dobladas tendremos que bajar hasta los 90 grados del codo y manteniendo todo el tiempo la espalda pegada al asiento, a la superficie a la que os hayáis apoyado para hacerlo de la manera más efectiva y al subir extender el codo por completo porque de esta forma trabajará el tríceps bien es cuando lo trabaja bastante bien, cuando lo extiendes. Así que este sería un ejercicio para el tríceps que te puede servir y añadir más volumen al trabajo que has hecho antes de las flexiones. Para dificultarlo un poquito, tan simple como llevar tu tobillo más alejado de la superficie que te hayas apoyado es alargar la palanca y de esta forma añadirás más carga y será más difícil. Pero si aún así te parecen muy fáciles, puedes hacer fondos con dos sillas. Si tienes paralelas, mejor que lo hagas con barras paralelas pero en caso de que no, yo te lo explico con sillas. Consistiría en hacer un fondo vertical pero con el torso un poquito más inclinado para que de primeras no nos lesionemos el hombro y además la bajada tiene que ser con los codos hacia atrás. No podemos hacer esto porque también nos podemos lesionar el manguito rotador así que tienen que ir hacia atrás y la bajada es hasta los 90 grados igual. Subimos manteniendo la espalda recta también y apretando el core que no se os hunda el lumbar sino que hacéis esta contracción abdominal para ejecutar el movimiento lo mejor posible y evitar lesiones. El sexto ejercicio son las dominadas pronas asistidas sobre una mesa. Este ejercicio nos va a ayudar a desarrollar y ganar fuerza en nuestra espalda y bíceps principalmente. Lo haremos porque será una progresión anterior a la dominada libre y además lo podemos hacer en casa. No necesitamos una barra a cierta altura sino simplemente con una mesa podremos hacerlo. Es como un remo normal pero la diferencia está en que el pecho no va a ir sobre la superficie sino que la barbilla tiene que ir hacia arriba de la superficie. Esa es la intención de que el movimiento no sea horizontal sino vertical. Es una tracción vertical a diferencia del remo que es horizontal. Esto también se puede adaptar a distintos niveles y distintas personas porque puedes hacer más o menos fuerza en tus piernas para levantar tu cuerpo porque te puedes quitar más o menos porcentaje de tu peso dependiendo de la fuerza que hagas con tu tren superior y si te es muy fácil así puedes incluso elevar los pies en un banco o lo que sea para añadirle más carga. Si es fácil así y te puedes permitir hacer un aguante con la barbilla por encima de una mesa o de una barra incluso que tengas portátil o una viga pues te animo a hacerlo porque te va a suponer un esfuerzo mucho mayor, va a ser más exigente y te va a beneficiar más. Y ya si tienes para hacer tus medidas libres y puedes pues tú mismo. Y en último lugar el ejercicio va a ser el Russian Twist para fortalecer el núcleo del cuerpo en concreto el recto abdominal y los oblicuos porque voy a hacer un movimiento que va a llevar mi hombro hacia la cadera contraria voy a girar lo que es mi tronco y de esta forma se implica toda esta musculatura de aquí que está al lado del recto abdominal que son los oblicuos. Lo vamos a hacer con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en versión fácil, apoyados al suelo y en versión más intermedia vamos a llevar los pies elevados. De esta forma se nos complicará más la estabilidad y tenemos que controlar eso con la fuerza de nuestro núcleo del cuerpo. Así que con este ejercicio nos va a venir muy bien para ganar esa fuerza, resistencia que se puede aplicar a la vida cotidiana y también a movimientos deportivos. Y hasta aquí la rutina de cuerpo entero por si te quieres iniciar en calistenia desde casa sin apenas material comparte este vídeo con algún amigo que creas que le puede ayudar porque no tenga ni idea de cómo empezar a entrenar calistenia y menos desde su propia casa y también me gustaría que comentases qué rutina quieres que enseñe en el próximo vídeo ya que estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. A tumbar las barras.